Nuevamente estamos acá en la puerta de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guarra de Guaraz. Y siempre usted tiene que leer este aviso y dice, COVID o coronavirus, fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, problemas para respirar. Acércate al consultorio diferenciado. Vamos a preguntar a uno de los responsables del control de vigilancia del Hospital de Guaraz. ¿No? Y realmente ya tienen todos los equipos, los EPPs, que están reclamando a enfermeras, médicos, porque indican pues que no les están entregando mascarilla N95. Amigo, buenos días. Buenos días. Trabajando permanentemente. Gracias. La pregunta es, ¿ya tienen ahora sí todo el equipo EPP que están reclamando? No, nos dieron un mandil, pero ese mandil no sirve, ese es descartable, por solo para un día, fiebre, y se depuró ese día también. Empecemos con la mascarilla, vamos a ver, el trabajo es permanente del equipo de emergencia, vamos a ver. Bien, este es el trabajo permanente que están haciendo los integrantes de vigilancia. ¿Cuatro personas? ¿No entendemos por qué? Vamos a ver de qué se trata. No sé si van a ir solo las cuatro personas. Aparentemente son de... Cuatro personas, ¿cuatro personas? No, eso es para que puedan apuntar el balón de oxígeno. Para un canje. ¿Ah, ya van a donar? No, 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 va a ser un... Muy bien, dime, me estás diciendo cómo está la mascarilla, cómo va la mascarilla. ¿Mascarilla N95 o no? No, no tenemos, no nos dan. ¿Esa mascarilla tú la has comprado? Claro, claro. ¿Lo único que tienes de qué es, qué es, la ropa, nada más? Sí, sí, también, las hicimos nosotros, amigos. La mascarilla, la simple que nos han dado, que tenemos, que utilizamos acá. ¿Cada qué tiempo te dan esa mascarilla simple? Para el servicio, para el mes nos han dado, a mí, bueno, mi jefe, mi hija, me da cuatro. Esta es la realidad que están viviendo también los integrantes, vigilantes del ingreso, de emergencia del hospital de Guaraje. Estaba por escuchar, los reclamos son los mismos. Son los mismos. EPP, mascarilla N95. Esa es la realidad que se está viviendo acá, una vez más, en la unidad de emergencia del hospital de Guaraje.